Capi, prepárate porque vas a entrar Sí, profe Venga, Capi Recuerda que es una final, ¿eh? Una final Ya sé, ya sé Y no hemos ganado después de 15 largos años Lo sé, amigo, lo sé Oye, toda tu familia vino a verte Hasta tu novia, la que nunca viene Venga, ánimo, ¿eh? Ya los vi, ya los vi ¿Sabes qué me preocupa? Los defensas están altos y fuertes Pero tú puedes, tú puedes, crack, tú puedes Gracias, gracias Bueno, Capi, ya no te voy a decir nada más para que no te pongan nervioso Qué amable eres, amigo, ¿eh? No estoy nada nervioso Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están esperando? Se encuentran súper bien Yo soy Capi y estoy seguro que esto les ha pasado alguna vez Ya sea a la hora de empezar algún partido Por ejemplo, una final A la hora de cobrar un penal O, por ejemplo, recibir un pase y no saber qué hacer Amigos, déjenme decirles que todo esto es muy normal Ya seas un futbolista amateur o futbolista profesional Pero sin duda, el que vayas comenzando en el mundo del fútbol Hay más probabilidades que te suceda este tipo de situaciones Es un grave, grave problema Y el día de hoy hablaremos de unos buenos tips para que esto ya no te suceda Así que, cracks, empecemos Estira y respira Antes de comenzar un partido, calienta bien, crack Estira tus músculos, todo tu cuerpo Cuando nos estresamos, nos ponemos nerviosos Es regular que nuestros músculos se tensen Por lo tanto, no tenemos un buen desempeño físico Por ende, el jugar fútbol nos costará más trabajo de lo normal También lo que te puede ayudar es realizar respiraciones largas y profundas Para controlar nuestro ritmo cardíaco Y liberar nuestra mente de malos pensamientos Recuerda que entre más relajado entres Tanto física como mentalmente Al partido, mucho mejor Cuando vamos a los partidos A veces, antes de empezarlos Ya vamos con la mentalidad de que es un partido súper difícil Súper complicado Por ejemplo, una final O que van a ir tus familiares a verte Tus amigos Crack, olvídate de eso Imagínate que es como si fueras ir a echar la reta con tus amigos A jugar una cascarita con tus primos Con tus familiares Algo súper tranquilo Simplemente haciendo lo tuyo Ni más, ni menos Tienes que ser tú mismo Y si aún así te sientes nervioso Lo que puedes hacer es empezar a jugar fácil Recibir balones de forma correcta Y dar pases en corto No intentes conducir de más Burlar de forma complicada O inclusive intentar anotar desde lejos Porque a veces cuando estamos nerviosos Comenzamos a fallar Y entre más fallos tengamos durante el partido Más nos vamos a poner nerviosos Así que trata de evitar este tipo de situaciones Y mejor juega fácil Un paso adelante Cuando estés en el partido Y te dan un pase Y no sabes qué hacer Por lo regular son por los nervios Y porque estás intentando improvisar En un momento difícil Y lo feo de esto es como les decía en el punto anterior Fallas y todo comienza a empeorar Yo te recomiendo que para esos momentos de nerviosismo Antes de recibir el balón Ya te vayas imaginando Qué es lo que tienes que hacer Como por ejemplo Voy a colocarme detrás de este defensa Para que cuando venga mi compañero Este le salga a defender Ahí le voy a hacer el movimiento a mi compañero Para que me dé un pase filtrado E ir solo contra el portero Si me sale muy rápido Le intentaré hacer una vaselina Si veo que tarda un poco Y cubre mucho su portería Intentaré hacer un disparo A su poste más lejano Ya te vi bro Solo Obviamente todo esto crack sucede en nuestra mente En microsegundos Comienza practicando este ejercicio En retas, en cascaritas con tus amigos O en partidos que no tienen demasiada importancia Para que te vayas acostumbrando A trabajar aún más tu mente No te intimides Este tipo de cosas me llegaron a suceder En varias ocasiones Yo antes no era muy alto Y siempre he sido de cuerpo delgado Por lo tanto cuando me tocaba enfrentar A rivales que eran más altos y fuertes que yo ¿Qué me ves enano? Por supuesto que me intimidaba Y lo que hacía para enfrentarme con esta situación Era hacerme la idea de que su físico no importaba Sino lo que importaba en realidad Era su talento en el fútbol Lo que en su momento me hacía sentir un poco más tranquilo Porque yo sabía de lo que era capaz Yo sabía que mi talento Mi nivel en el fútbol Era mejor que el de ellos Y por supuesto también hay que ser muy inteligente Lo que hacía era tratar de evitar Los enfrentamientos directos de uno contra uno Y utilizaba más a mis compañeros Para dar pases, paredes Y poder burlarlos de una forma aún más sencilla Sin tener un contacto físico Y si son nacheros, leñeros, cochinos Que te lleguen con pura falta Ustedes me entienden cracks Por cierto déjenme aquí en los comentarios Cómo les dicen a este tipo de jugadores en su ciudad Ahí es cuando debes de utilizar al máximo tus virtudes Por ejemplo si tú eres veloz Intenta llevártelos con velocidad Para que nunca te alcancen Si tienes la habilidad de hacer muchísimos regates Realiza exactamente esos en los que no involucren Tanto el estar cerca de los rivales O por ejemplo Si tienes una pierna de dios tipo Toni Kroos Aprovecha esto y habilita a tus compañeros Para darles buenos pases En los que ellos siempre salgan con ventaja Motívate Siento que este punto es de los más importantes Porque los nervios y el miedo Es más un problema mental Y la mejor manera de combatir esto Es motivándote Antes de que comience el partido Ya sea desde tu casa O en los vestidores Con tu celular puedes ver videos de futbolistas O atletas O personas que de verdad te inspiren A realizar cosas inimaginables Que te hagan creer que todo es posible Por ejemplo si son futbolistas Ve sus regates, sus goles, sus pases Cumpliendo sus logros O por ejemplo si son de otro tipo de personas A lo mejor que den mensajes motivacionales Que te inspiren y te llenen de energía Y no necesariamente tienen que ser videos Puede ser música O leer algún tipo de cosas Lo que sea crack Todos somos diferentes Todos nos motivamos con diferentes tipos de cosas Lo que sepas que a ti te motiva Para levantarte y hacer lo que sea Eso es lo mejor Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden dejar su poderoso like Si es que les gustó Si les funcionó este video Y por supuesto Si ustedes conocen a alguien Que se pone muy nervioso Le da miedo estar dentro de un partido de fútbol Mándenle este video Compártanlo con los de su equipo Para que no sufran más este problema Por supuesto no olviden dejar en los comentarios Que les pareció este video Y que próximo video quieren ver aquí en Titanes Cualquier truco Combinación Alguna duda de fútbol Lo que ustedes quieran cracks Déjenlo en los comentarios También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo video Todos los días que por supuesto No se pueden perder Estamos en TikTok Facebook Instagram YouTube En todas las redes que ustedes se puedan imaginar Ahí nos encontramos subiendo video Todos los días Que por supuesto Les va a gustar Bueno cracks Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!